Yo cuando entré en la Escuela de Arte Dramático, a mí me llamaron, pues voy a dejar el papel este, ya que es muy con rock and roll. Yo dije, mamá, quiero ser actor, y me dijo, ya estamos haciendo el tonto. O puede dedicarse el crío a hacer administración y finanzas. No, el niño tiene que hacer arte dramático. Bueno, pues aquí me vine yo a las 8 de la mañana a hacer una prueba que dime tú, eso es antinatural en los actores. ¿A las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana están saliendo dos crepios. ¿Qué actor trabaja a las 8 de la mañana? Ni los de la radio. Lo dejan grabado por la noche. Pues nada, llevas aquí y te dicen, venga, entras allí con un grupo de gente, todos vestidos de negro, porque te dicen, vete de negro que es neutro, pues será para ti. Ah, perdón, para mí el neutro es la lentejuela. Eso es lo que todo el mundo debería llevar. Alegría, la simpatía, en tiempos de niebla, ¿ves? Bueno, llegas aquí a las 8 de la mañana, yo hasta ese momento no había descubierto lo que eran las mallas, pero ese día lo descubrí. Que ahora hay una versión que son mallas de leopardo, que eso es lo peor. Porque cuando vas al gimnasio y no sabes si yo, es una mallota en pinta el culo. De tanto que es tan ceñida. Y llegas allí, tu caso al caso. Yo llevaba el cuello de la camisa, de la camiseta, puesto. Error. Error. Cuando vas a la escuela de arte dramático, primero lo tienes que arrancar. Como si fueras una hippie. Una muerta de hambre. Así que... Además, y que se te vea bien el sujetador. Si lo llevas. Porque las actrices tampoco te creas, ¿eh? Muchas no llevan y sí llevan. En fin, llega allí y me metí con un grupo de personas allí en una sala y empieza el profesor, que era Albert Estalfocho, majísimo. Pero a las ocho de la mañana, pues yo no sabía de lo que me estaba hablando. Y entonces dice, bueno, pues ahora caminamos por el espacio. Que es una gran frase que nos han dicho a todos alguna vez, ¿verdad? Ocho de la mañana, mirad la pedrada que yo tengo, ¿eh? Alfonso, caminamos por el espacio. Y allí ni Dios se movía. Y yo dije, venga, sea valiente. Y empecé. Y yo dije... Cuando la gente me miraba... Y ella me dice, no, no, pero, ¿pero qué haces? Tengo que caminar por el espacio. Me dice, no, hombre, no, por el espacio. Y yo digo, ah, ya me cogen por la de integración. Ya me cogen. Totalmente empiezas a andarlo. Bueno, pues nada. Y al cuarto de hora que estás así, empiezas a pensar en cosas de teatro. Empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer de comer? ¿A qué hora sale el bus? Tendré tele, ¿no? ¿Qué es esto? No, entonces te dicen... Ya, saludas. Hola, ¿de dónde eres? De Soria. Uy, qué pereza. Está luego. Y ella dice, para, 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 para. Ahora vamos a hacerlo con intención. Ah, que no lo teníamos. Yo tenía una intención clarísima de andar. Pero ahora hay que hacerlo con intención. Miras a un punto, vas hacia él. Vale. Pero que se note la intención. Vale, que se note la intención, maricón. Vale, tranquila, maricón. Pero que... Vale, maricón. Entonces, te concentras, que se note la intención. Y ahora por último vais a dar todos los matices que podáis con una... Andando, todos los perfiles que podáis. Todos, todos los matices, todo. Y dices, venga, que aquí me la juego toda. Tengo que dar todo de mí. Tengo que ser alegre, triste, rápido. Ahora está. Y entonces vas así. A ver. Y entonces luego dicen, vale, ya. Ahora vamos a hacer el plátano. Me vais a enseñar el plátano que tenéis en vuestro interior. Hombre, así sin invitar a cenar ni nada. Es un poco violento. Yo no conozco a la gente. Nos hemos sudado, ¿no? Me la sois un plátano. Ahora enseñarme el interior del plátano, el interior del plátano. Lo peor a los siguientes porque les tocó el huevo. Es un huevo. Tú ahí, como una bomba. Se rompe el huevo. Se esparce el huevo. Y ahora sois un huevo frito. Bueno, esto te sirve muchísimo. Muchísimo. Porque yo he terminado haciendo lo que yo hacía en mi casa, que era vestirme de mujer. En fin, claro, sí. A mí un día Maribel, la profesora del coro de la escuela, me dijo, hay que cantar, tú ponte ahí. Yo canté y me dijo, mira, tú ponte atrás y haz playboy. Dije, yo de esto hago una profesión. Pero bueno, os voy a decir un texto serio para que veáis que yo estamos en una actriz. Mira. ¡Valga! 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 Esto lo hemos hecho todos. Sabemos los dignos ahora. Es verdad. Pues reprimamos. Esta fiera condición. Esta furia. Esta obsesión. Por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con Leticia, con Sofía, con... Sueña el rey que es rey y vive... Ahora, ¿cómo no dirías, Pedro? Con este engaño... ...mandando, disponiendo y gobernando... ...y este aplauso que recibe prestado... ...en cenizas le convierte... Ahora, ¿cómo en concha? La muerte. No es dicha muerte que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar... ¡Ay! ¡Eres el lecho de la muerte! Versión resumen. Yo sueño que estoy aquí, ¡Ay, hija! Pues de estas prisiones cargada... Y soñé que en otro estado... Pues, mira, pues más sin sonjera me vi. ¡Ay, pues qué es la vida! Pues una ilusión. ¿Qué es la vida? Pues un frenesí. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien... ...es pequeño. Que todo en la vida es sueño. Y los sueños... ...sueños. Mira, me cago en todo. Y los sueños... ...sueños son... ¡Ah, es claro!